Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá Dejaste libre esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón En esa noche el fuego delirante con tu espíritu se quemó Hoy tu alma dentro de una nube ya se apresa del deseo y decepción Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el placer carnal Eso es amar, eso es amar Oye, dime, es que en verdad te han roto la ilusión Te rebelaste contra el monte de olvido y vives dentro de tu sedición Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el placer carnal Y eso es amar Y eso es amar Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón Las cicatrices pronto se caerán Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el placer carnal Y eso es amar Eso es amar Eso es amar Eso es amar ¡Gracias por ver el video!